Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, hoy les traigo unas ideas para decorar sus útiles escolares que vieron que a veces no los encontramos como nos gustan, entonces yo les di unas ideas para personalizarlos a su gusto y con muy pocos materiales que los encuentran en todos lados, en donde sean, seguramente lo van a encontrar, así que no necesitan casi nada, no es un tutorial, no se equivoquen, porque van a decir, ah, es muy fácil, son ideas para que decoren, nada más, no es tutorial, así que les mando un beso y los dejo con el video. Bueno, vamos a hacer estos cuadernos súper chulos, lo que vamos a necesitar es cuadernos blancos o forrados, imágenes para decorar, papel contact transparente o cinta adhesiva transparente, plástico de tijera, y vamos a empezar recortando las imágenes, voy a hacer imágenes de revistas, stickers, imágenes impresas, como es mi caso, no necesita que sean perfectamente recortadas, así que bueno, si me escuchan reír es porque está la UTI acá al lado y me hace reír todo el tiempo, así que bueno, saluda. Hola. Porque somos, bueno, una vez que tengamos todo recortado vamos a hacer este paso, que lo pueden saltar porque al final no se me pegaban las imágenes y lo tuve que poner papel contact de nuevo al cuaderno, ya van a entender, pero bueno, ahí laminé todas las imágenes y las recorté, esto lo pueden hacer con contact o cinta adhesiva. Como dije, este paso no es necesario, pero se los muestro porque yo lo hice, entonces... Y entonces vamos a pegar las imágenes al cuaderno como a ustedes les guste, yo las hice en medias separaditas, pero es a gusto propio. Esta plasticola no me pegó muy bien, pero pensé que el pegamento me iba a comer el papel, así que bueno, yo lo hice así y después lo terminé pegando contact, como dije, porque no me pegó bien la plasticola. Ahí veis que lo apretaron, bueno, corté papel contact del tamaño del cuaderno y lo terminé forrando de nuevo. Ahí le pegué las puntas y así quedó el primer cuaderno. Vamos con el segundo. Necesita un cuaderno blanco de nuevo, pinturas y esponja, un recipiente y marcador negro. Ponen una hoja blanca atrás de la tapa para que no manche las hojas. Y con pintura y una esponja van a empezar a hacer un degradé. Esta esponja es la de látex de maquillaje. No se les recomienda hacerla con esponjas de cocina porque les va a quedar muy poroso. A estas se les pueden desprender pedacitos al papel y no va a quedar muy lindo el acabado. Entonces, bueno, la pintura puede ser cualquiera que ustedes tengan en su casa. Tempera, acrílico, como es mi caso, lo que ustedes tengan, no hace falta. No hace falta que sea un especial ni mucho menos. Vas a difuminando como hacia abajo. Y ahí yo le voy a poner turquesa y le terminé poniendo celeste, pero no fue como la gran idea porque no se notó mucho, pero no importa. Quedó bastante bien. Ves que ahí se nota que el degradé con celeste, pero después cuando secó se oscureció y no se notó mucho, pero bueno. Y le pueden escribir una frase que ustedes quieran. Ahí la útil está escribiendo Smile en distintas letras porque mi letra es horrible, entonces la escribí a él. Así que ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, simplemente una idea que yo les di y lo que yo quería escribir. Ustedes pueden adaptar esto en cuaderno, carpeta, cuadernillo, lo que ustedes vayan a usar. Yo no me uso cuaderno, voy a usar computadora. Estos cuadernos son para mi primita que va al jardín. Por eso ella lo va a usar más para dibujar y estas cosas. Por eso compré estos cuadernos chiquititos. Ahora vamos a hacer esta cartuchera que es muy muy fácil y queda súper linda. Van a necesitar una cajita transparente, una cartuchera transparente, lo que ustedes quieran. Cinta decorativa y las imágenes decorativas también que ustedes le quieran poner. Vamos a empezar poniéndole tiritas de cinta. Si no tienen cinta pueden usar una cartulina decorativa también. Hay cartulinas con diseños hermosos como la que tengo de fondo con lunares. Esa es una cartulina. Perdón si tengo las manos manchadas que estaba haciendo el cuaderno. Y ahí después me metes unas imágenes. También como para darle un poco más de honda. Vamos a empezar poniéndole. 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 Y bueno, ahora que ponen unas imágenes, bueno, yo le puse unas imágenes ahí al costadito porque me pareció que quedaba más lindo, pero no sé, es a gusto propio, como le dije son ideas, no son tutoriales, son ideas que yo les doy para que se inspiren en hacer lo que ustedes quieran y personalizar sus cosas, que a veces no encontramos como que ordenamos las cosas, entonces las personalizan a su gusto y con muy poco dinero. Ahora vamos a hacer estos lápices y una regla, vamos a necesitar lápices y cinta decorativa para los lápices y vamos a poner por secciones unos pedacitos de cinta de cada tipo, otra idea que les doy puede ser tipo pintarlos y hacerle puntitos con pintura, si no tienen cinta o pintar de cada color un poquito con pintura en los lápices, también quedaría muy bueno. Y este simplemente voy a agarrar una cinta y le doy vueltas por todo el lápiz. Bueno, así quedaron, espero que les haya gustado esta idea y ahora vamos con la regla que simplemente le puse un poco de cinta en el centro porque tenía justo un huequito y me pareció que iba a quedar bueno, entonces le puse un poco de cinta nada más para que quede más lindo. Y bueno, espero que si les haya gustado, si les gustó, comparten este video con sus amigas, denle like, suscríbanse al canal si aún no lo están hechos para ver más videos y las dudas más frecuentes se las dejo acá abajo. Bye bye. Un saludo a ver.